Hola, en esta presentación, vamos a hablar sobre el ciclo contable o el proceso contable, ese proceso que el departamento de contabilidad pasará de forma sistemática una y otra y otra vez, generalmente considerado como un proceso mensual. Aunque podría considerarse como un proceso anual o algún otro proceso en términos de la cantidad de tiempo que pasará. Pero estos van a ser los pasos por los que pasaremos en términos del proceso contable, siempre teniendo en cuenta que en el objetivo de la contabilidad financiera, que son los estados financieros, algunos textos tendrán más pasos que 5 como tenemos aquí, algunos técnicos tendrán menos de 5 pasos. Pero el objetivo aquí es realmente tener un panorama general para que cuando pensemos en el proceso contable, podemos desglosar esa vista general, 5 es un número bastante bueno para que podamos memorizar y mantener en nuestra mente, si tenemos más que eso, puede comenzar a enturbiar la imagen. Entonces, una vez que entramos en cada uno de estos pasos individuales, queremos entrar en más detalles, obviamente. Pero al considerar el panorama general, 5 es una buena cantidad de pasos, y es suficiente para nosotros entender esos diferentes pasos y entender la visión general de lo que está sucediendo a medida que avanzamos en el mes. El primer paso que vamos a considerar son las transacciones normales, esas son las cosas que el departamento de contabilidad está haciendo, ingresando las facturas, ingresando las facturas y lidiando con la nómina, todas las cosas que generalmente pensamos en términos del departamento de contabilidad, vamos a agrupar en el paso 1. Entonces, en términos de tiempo, el primer paso es mucho mayor que cualquiera de los otros pasos porque eso es lo que está sucediendo durante todo el mes. Todo lo demás está sucediendo básicamente al final del mes. Por ejemplo, al final del mes, vamos a conciliar las cuentas bancarias, voy a incluir las cuentas bancarias como un paso en sí mismo, porque es realmente un gran control interno, solo superado por el sistema de contabilidad de doble entrada en sí. Y realmente está definiendo ese punto en el tiempo en el que estamos pasando de las transacciones comerciales normales al siguiente paso, que serán las entradas del diario de ajuste. Las entradas del diario de ajuste se utilizarán para crear el saldo de prueba ajustado, que será sobre una base de acumulación o lo más cerca posible de uno. Y todo esto sucede de nuevo, a partir del final del periodo de tiempo, a diferencia de lo que sucede durante la mayor parte del periodo de tiempo, que son esas transacciones normales. Una vez que se han realizado las entradas de ajuste, finalmente podemos hacer los estados financieros. Este es el objetivo final que tenemos el asterix aquí porque este es el producto final que realmente estamos buscando, esto es lo que los usuarios externos de los estados financieros, y la mayoría de los informes para la contabilidad gerencial, quieren esos estados financieros. Pero no que es el paso 4 de 5, sino el final, aunque ese es el evento principal, todavía tenemos el proceso de limpieza, el proceso de cierre. Y ese va a ser nuestro proceso final, tendremos que cerrar las cosas para prepararnos para que todo este sistema comience de nuevo, momento en el que comenzará de nuevo. Así que repasemos esos pasos con un poco más de detalle, detalle. Estamos comenzando una vez más, con el récord de transacciones comerciales normales. Ese es nuestro primer paso, realmente lo que está pasando. Y eso implica principalmente todo lo que estamos haciendo durante todo el mes, que es el departamento de nómina, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, la entrada de todas las transacciones, facturas, facturas, todo va a estar incluido en este paso 1. Entonces, en términos de tiempo, este paso es mucho más grande que el resto de los pasos. El resto de los pasos realmente serán las cosas que tendremos que hacer para refinar esta información para hacer esos estados financieros y luego estar listos para el próximo periodo de tiempo. Así que estos van a ser los pasos en los que tenemos las entradas normales del diario, estamos compilando los datos de las transacciones financieras que están sucediendo. Estamos registrando todas esas transacciones en el libro mayor, el libro mayor se está utilizando para hacer el balance de prueba. Esos van a, podríamos tener un sistema automatizado haciendo esto, podríamos no estar ingresando entradas de diario, pero las entradas del diario se están ingresando de alguna manera cuando hacemos una factura. Una entrada de diario ocurre cuando hacemos que las entradas de un diario de facturas ocurran cuando sabemos que escribimos un cheque, una entrada de diario está sucediendo. Esto es lo que está pasando, estamos registrando los datos durante todo el mes, al final del mes, entonces es cuando tenemos que decidir, está bien, el mes ahora se va a cerrar. Tenemos que pensar en ese corte. Vamos a querer hacer esos estados financieros. Ese es el objetivo final a partir de fin de mes. Y así, el segundo paso de conciliaciones bancarias una vez que tengamos todas las transacciones allí, porque el efectivo es tan crucial e involucrado en tantas transacciones. Es un gran cheque, un gran control interno para que podamos conciliar las cuentas bancarias. No queremos ir al proceso de ajuste hasta que conciliemos las cuentas bancarias. Entonces, una vez que hayamos terminado con el mes, vamos a decir que conciliemos las cuentas bancarias, es decir, comparemos el saldo bancario de efectivo con nuestro saldo de efectivo para determinar exactamente cuáles son las diferencias. ¿Algún ajuste que tengamos que hacer y luego conciliar en términos de lo que está pendiente? ¿Cuáles son los cheques pendientes? ¿Cuáles son los depósitos pendientes? ¿Qué nos da la seguridad de que nuestras transacciones están allí correctamente, tanto nuestras transacciones en efectivo, y debido a que muchas otras entradas están involucradas en efectivo, es un gran control de todo nuestro sistema financiero, entonces queremos el ciclo contable en términos del registro de las entradas de ajuste. Así que las entradas de ajuste van a ser las que se realicen a partir de fin de mes, en este caso, 731. Todos ellos se realizan a partir de fin de mes. Esas son nuestras entradas de diario de tiempo, lo que significa que nos estamos asegurando de que nuestros estados financieros sean correctos en base a devengo. Mirando aquellas cuentas que siempre necesitan ajuste, aquellas cuentas como el seguro prepagó y la depreciación acumulada. Y tenemos intereses pagaderos e ingresos no devengados, esas cuentas que normalmente van a necesitar algún tipo de ajuste. Y así es como se construye el sistema. Así que vamos a poner esas entradas del diario allí para que nuestros estados financieros sean correctos a partir de la fecha en que se generan los estados financieros. Luego vamos a tomar este balance de prueba ajustado, el que ahora se ha ajustado en términos de esas entradas de ajuste, para hacerlas sobre una base de acumulación o lo más cerca posible de ella, y usarlas para crear los estados financieros, financieros, el producto final, esto es lo que estamos tratando de llegar al balance general, el estado de resultados, y el estado del patrimonio neto del propietario en términos de contabilidad financiera. Este es nuestro producto que está saliendo a los usuarios externos. También el producto que principalmente será la base para la mayoría de los informes de contabilidad gerencial utilizados internamente también. Así que este es el evento principal. Y podrías pensar que debería ser el último paso, luego ser el evento principal. Pero no es el último paso después de tener los estados financieros, entonces vamos a hacer el proceso de cierre. Y esto es como si los eventos principales fueran un Super Bowl o algo así, entonces el proceso de cierre es limpiar todo el estadio después, para que podamos comenzar el proceso de nuevo. Eso es lo que estamos haciendo en el proceso de cierre, vamos a tomar ese balance de prueba ajustado, que usamos para hacer los estados financieros. Y vamos a cerrar esas cuentas temporales. Esas cuentas que son como las cuentas del marcador, esas cuentas de ingresos, esas cuentas de estado de resultados y esas cuentas de cajones, esos van a ser estos elementos aquí abajo. Y esos entonces van a ser cero al final. ¿Por qué? Porque a partir del primer día del próximo mes, queremos que sean cero, al igual que queremos que el marcador y el nuevo juego sean cero para que podamos comenzar a contar nuevamente a partir de ese momento. Así que esos van a ser los cinco pasos que querrás tener en cuenta. Y cuando tienes una visión amplia y piensas en términos de lo que va a ser el proceso contable, quieres tener estos cinco pasos en mente. Así que sabes lo que está sucediendo desde ese nivel, es decir, comenzando con las transacciones comerciales normales. Y de nuevo, en términos de tiempo, eso es lo que sucede la mayor parte del tiempo, todo el mes. Eso es básicamente lo que sucede al final del mes, obviamente un momento ocupado para el departamento de contabilidad porque necesitamos conciliar las cuentas bancarias, luego hacer las entradas del diario de ajuste, luego los estados financieros, el evento principal, y luego hacemos el proceso de cierre en ese punto, y luego podemos comenzar de nuevo y hacer el siguiente proceso de nuevo en ese orden. En este punto, sólo quiero tener en cuenta que las empresas más pequeñas pueden no estar obligadas a emitir públicamente, usted conoce los estados financieros al público. Y, por lo tanto, pueden no ser tan diligentes en términos de sus conciliaciones bancarias y sus asientos de ajuste y la creación de los estados financieros como deberían ser. Y podrían estar dependiendo típicamente posiblemente anualmente para obtener ayuda de una firma externa de CPA, al menos para hacer los estados financieros para generar las declaraciones de impuestos. Así que ten en cuenta que si estás en una empresa más pequeña, podría haber algunas diferencias en términos de la exactitud del proceso contable de mes a mes. Cuanto más grande sea la empresa, más sistemático tendremos el proceso básicamente de mes a mes, aunque, por supuesto, también habrá más detalles involucrados cuando entremos en más detalles de cada uno de estos pasos dentro del proceso.